Estábamos en ello, estábamos en ello. Yo creo que es un clásico como tú dices y bueno, está pasando todo el mundo y yo creo que todo el mundo estábamos muy bien. Estaba claro que el equipo estaba en una dinámica bastante negativa, pero bueno, hubo un cambio, un cambio de entrenador y el club intentó cambiar algo para que eso cambiara. El míster nuevo estuvo dos semanas con nosotros y poco a poco íbamos cambiando cosas. Yo creo que este parón va a venir bien para todos porque desconectas de lo que es el fútbol, estás con las familias y vienes con las pilas cargadas. Yo creo que cualquier de mis compañeros que le preguntes ahora están con muchísimas ganas y con muchas ganas de empezar a entrenar, empezar a trabajar y de empezar a preparar el partido el domingo. Hombre, yo te puedo hablar personalmente. Yo personalmente sí que tenía ganas de desconectar un poco porque estás en una dinámica que a nadie nos gusta y bueno, pues te viene bien estar con la familia, dejar un poco al fútbol de lado, pero siempre está claro sabiendo que son cinco días o seis días o una semana y que tienes que venir aquí, vamos, con ganas de comerte el campo y de darlo todo porque estamos en una situación difícil y si todos somos conscientes es que tenemos que sacar esto adelante, o sea que el que no piense como yo creo que no debería de venir. Está claro que es un partido dificilísimo, es un partido contra el líder y ya sabemos del potencial del Betis, pero bueno, nosotros vamos a ir allí, vamos sabiendo que es un partido complicadísimo y que es un rival posiblemente el peor rival que nos podría tocar ahora, pero si lo miramos de forma inversa también es un buen rival para conseguir los tres puntos y decir, hostia, pues mira, aquí estamos nosotros y acabamos de ganar al líder, podemos ganar a cualquiera. Hombre, si te soy sincero, pues pensaba que iba a tener más minutos. El míster tomó unas decisiones ahí de no ponerme, pero bueno, lo respeto y seguiré entrenando a tope como siempre y cuando me toque jugar, jugaré y cuando no me toque jugar, pues apoyaré a mis compañeros y así seguiré. Mi valoración desde que llego aquí, pues mira, la gente me está tratando muy bien, el club está muy bien, lo único malo que nos falla son los resultados. Los resultados esperemos conseguirlos a partir de ahora. Hay muchos equipos que luchan por lo mismo y yo creo que va a ser difícil, porque si te relajas aquí cualquier equipo lo puede pasar mal y quizás equipos que no estén luchando ahora por estar ahí abajo se metan ahí abajo, o sea, te digo que no se puede relajar nadie y va a ser difícil como siempre. Yo eso de barato y caro no creo mucho en ellos. Pues yo no sé nada, yo estoy aquí, lo que sabemos es que tenemos que jugar el día 2 a las 4 y eso, pensamos. Si se toma alguna decisión o no, no es cosa nuestra y esperaremos. ¿Molesta? Hombre, molesta porque si es cierto que la noche vieja es una época que te gusta estar con las familias y hacer otras cosas que no, pero bueno, yo ya te digo que es nuestro trabajo y si hay que jugar el 2 de enero se juega como si hay que jugar el 1, como si hay que jugar cuando sea.